¿Sabías que los casinos en algunos estados de Estados Unidos y en muchos otros países tienen que ganar más de lo que pierden por ley para que pueda hacer un buen negocio? Esto hace que puedan manipular legalmente las máquinas o los juegos para que siempre ganen más de lo que pierden. Es por eso que cuando una persona logra ganarle a los casinos, no solo tiene mérito por lo difícil que es, sino porque les da una prueba de su propia medicina. Así que empecemos con las 10 personas que lograron ganarle a los casinos. Este señor encontró un algoritmo que le decía cuándo era más probable ganar en las máquinas tragamonedas y de todas las máquinas del casino, en cuáles meter dinero y en cuáles no. El truco les duró solo un día, ya que en menos de dos horas ganaron 100 mil dólares y eso llamó la atención del casino, así que empezaron a ver sus movimientos y lo descubrieron. Días después también encontraron un amigo suyo que le había ayudado a desarrollar el algoritmo llamado Raid Errol. Número 9. Richard Marcus. Él tenía un método que si yo hiciera una vez no podría con la paranoia de que me descubran. Llevaba tres fichas para la ruleta. Si no sabes cómo funciona, pues hay una ruleta con una pelotita, gira en la ruleta y mientras giras tú pones una ficha en el número que creas que puede caer. Cuando la ruleta cae, si cae en el número donde pusiste la ficha, entonces eso es lo que te paga la casa. O a veces el doble o bueno, eso ya depende del casino. Pero el chiste es que Richard ponía tres fichas, dos de 5 dólares y una de 500 dólares. Entonces si caía la ficha en el de 500 dólares, no hacía nada, simplemente cobraba. Pero si caía en la ficha de 5 dólares, entonces la cambiaba rápidamente por la de 500 dólares sin que nadie se diera cuenta. Entonces así le pagaban 500 dólares y no 5. Imagínate cuántas veces le salió bien esto que juntó 5 millones de dólares. Pero fue tan ambicioso que algún día obviamente lo descubrieron y le quitaron gran parte de esa fortuna. Pero no toda. Número 8. Tommy Glenn. Esta persona hizo una especie de palanca que atoraba en el hueco donde salen las monedas cuando ganas en una máquina tragamonedas para que se quedara atorada y sacara más monedas de las que debería. Se dice que por culpa de este dispositivo fue que los casinos empezaron a hacer las máquinas tragamonedas digitales y no mecánicas, como le harán antes. Lo curioso es que Glenn compró una máquina tragamonedas electrónica y en su casa empezó a intentar crear algo para engañarla de todas formas. Creó una cosa que engañaba al sensor de la máquina por el interior para que sacara un premio más grande del que debería. Como las autoridades vieron su potencial para crear estos dispositivos, lo contrataron para crear dispositivos que desafíen a las máquinas para contrarrestarlo. Así que hoy su trabajo es intentar desafiar a estas máquinas para encontrar sus debilidades. Número 7. Edward Tropp. Este hizo algo que es muy popular pero a la vez muy difícil. Hacía algo que se dice contar cartas. Esto es básicamente que bueno, sabes que en cada baraja de cartas hay 4 cartas de cada tipo. Hay 4 reyes, 4 reinas, 4 ases, etc. Esto no es magia, así es en todas las barajas del mundo. Entonces contar cartas se basa en que vas contando cuántas cartas van saliendo de cada tipo. Imagínate que sabes que ya salieron los 4 o 5, entonces sabes que nadie puede tener un 5. O imagínate que sabes que ya salieron 2 ases y tú tienes un as. Y de pronto sale otro as en la mesa, entonces sabes que eres el único que tiene un par de ases. Porque sabes que los otros 2 ases ya salieron. Pues para evitar que la gente cuente cartas hoy en día, los casinos usan muchas barajas. Hoy en día, pero en ese entonces no hacían eso, entonces era más fácil contar cartas. Pues Edward hizo mucho dinero contando cartas en los casinos y hasta hoy es millonario gracias a eso. Por cierto, contar cartas hoy en día es ilegal. En ese entonces no había ninguna regulación al respecto. Número 6. Dominic Lorigio. Esta persona realmente se ganó limpiamente. Lo único que hizo fue aprender una forma de lanzar los dados para que le tocaran resultados que quería. Esto lo hizo con un ángulo y fuerza específica y realmente ninguna regla dice que no puedas hacer eso. Los casinos empezaron a notar que ganaba más de lo normal, así que le prohibieron lanzar los dados de la misma forma y aún así logró perfeccionar su nueva forma de lanzarlos de modo que siguió ganando. Años después sacó una guía donde enseñaba cómo lanzar y ganó aún más dinero. Número 5. Ida Summers. Lo primero que debes saber es que para la época en la que Ida Summers logró engañar un casino y llevarse mucho dinero, fue una época donde era muy raro que una mujer ganara algo en algún casino. Bueno, generalmente solo iban a perder dinero de sus esposos millonarios y más aún en Las Vegas, pues lo que Ida hacía era básicamente usar la técnica que se llama cubiertas frías. Esto consiste en extraer barajas de la mesa cuando nadie ve y reemplazarlas por una baraja que tú lleves con características que ya te sabes de memoria, para mejorar tu juego. Entonces, esto tarda en darse cuenta a la casa porque la baraja se ve bastante parecida a la original y para cuando se dan cuenta, ya estás muy lejos. Esta mujer hacía esto en cada casino que podía. Como podrás imaginarte, no podía hacer este fraude en el mismo casino dos veces, así que viajó por todo Estados Unidos estafando todos los casinos que pudiera hasta que el FBI la detuvo en Nevada unos años después de haber empezado. No se sabe exactamente cuánto dinero logró robar, pero se cree que fue mucho. Número 4. García Pelayo. Esta persona simplemente analizó exhaustivamente el patrón de los números que caían en la ruleta. Lo hizo durante años y después de tanta investigación encontró algunos números que simplemente caían más que otros. Para hacerlo tuvo que recopilar una cantidad de datos impresionante, pero lo logró. Una persona normal tenía un 5% de probabilidades de ganar, pero con el método de García se podía incrementar este número a 45%. Este le dio una fortuna de 4 millones de dólares y aunque lo descubrieron no hubo nada que pudiera hacer, ya que todo iba acorde con las reglas. Número 3. Si alguna vez viste la película de 21 Blackjack, seguro creías que era una mentira. Verás, la película trata de un grupo de estudiantes del MIT que eran tan inteligentes que contaban cartas en grupo, pero no eran tan tontos como para apostar todos. Más bien lo que hacían era contar cartas de todas las mesas del casino, entonces ellos jugaban normal, de vez en cuando ganaban y a veces perdían. Pero había un último integrante al que todos le daban señales sutiles para saber cuándo apostar y cuándo no. Entonces este último integrante entraba en algunas mesas cuando era más conveniente y ganaba mucho dinero. Luego el dinero se lo repartían igual entre todos los miembros y listo, era muy sutil, pero al final fueron descubiertos y los banearon de todos los casinos a los que habían ido. Número 2. Keith Taft. Creó un artefacto que te ponías en el zapato y te maldaba pulsos eléctricos a la muñeca si era mejor pasar o pedir una carta en Blackjack. Esto basado en una tabla de probabilidades muy famosa. Tú incluso si buscas Blackjack Chart en Google, te pueden salir imágenes donde te dice cuándo es bueno apostar y cuándo no. Cuando es verde es mejor dividir tu opuesta en dos, cuando es rojo es pedir otra carta y cuando es amarillo es mejor quedarte como estás. Y ahí te dice todo, solo que esta persona no te hizo memorizar todas las opciones y decidió crear el artefacto aunque no le fue tan mal. Ganó 40 mil dólares hasta ser descubierto y baneado del casino. Número 1. Luis Colavecho. Esta persona de verdad estafó de la manera más simple que se te puede ocurrir a los casinos. Es una de esas ideas que dices, ¿por qué nadie lo ha hecho? Pues Luis es alguien que sí lo hizo. Simplemente falsificó fichas y las metió en el casino para cambiarlas por dinero. No se sabe qué método usó o cómo las produjo con tanta exactitud. Pero logró engañar a las casas de cambio de los casinos para que le cambiaran dinero real por las fichas que quién sabe de dónde sacó. Obviamente no podías hacerlo en cantidades muy grandes, pero no le importaba. Así esto en muchos casinos por todo Estados Unidos y aunque no ganara mucho dinero, al ir a tantos casinos igual hizo una fortuna en Las Vegas y Atlantic City. Pero bueno, si quieres volverte millonario en un casino, suscríbete a mi canal para volverte más inteligente y saber cómo engañar a cualquier casino. Sígueme en Instagram para saber cómo me veo y espero seguirte viendo por aquí. Saludos y nos vemos a la próxima. Adiós.